Los dichos aislados, además de ser irresponsables, generan o atentan contra la institucionalidad. Es decir, nosotros lo que tenemos que volver a generar es el respeto, pero no respeto como sujeción a la orden de la autoridad, sino como valor. Respeto que se respete la gente, la sociedad, nosotros todo como conjunto, respetemos a la institución policial y entonces podamos confiar y que la gente denuncie. Sabemos que hay un número negro de hechos que no se denuncian porque la gente no quiere denunciar, porque ha perdido el respeto también por la policía y en todo caso entiende que si denuncia, igual después la justicia lo va a alargar y en todo caso porque serán responsables los políticos, pero alguno es, pero ha perdido el respeto por todo, por la política, por la policía y por el Poder Judicial. Entonces, para evitar que cada cual se saque la pelota, pasale que no vuelva, vendría a ser, es que nosotros no podemos decir, el Poder Judicial en esto no tiene nada que ver, porque nosotros hacemos cumplir las leyes, la responsabilidad es o del político que me hace la ley que no sirve o de la policía que no me previene. Si sale por la otra puerta igual vuelve a cometer, si vuelve a cometer es porque falló la prevención. Eso es claro y no podemos salir de ese problema. Si vuelve a cometer el delito es porque evidentemente falló la prevención. ¿Por qué falla la prevención o en qué contribuye que vuelvan a salir y que vuelvan a cometer delitos? Bueno, eso es parte del problema y es necesario verlo, por dónde pasa el problema para encontrar la solución. Hacer aparecer como que los jueces estuviéramos abstraídos de la sociedad y que estuviéramos liberando a mansalva a delincuentes, tiene que ver con, me parece que a veces es bueno llevarnos por estadísticas oficiales. En los últimos 15 años se triplicó la cantidad de presos en la provincia de Buenos Aires. Son estadísticas de la Procuración y de la Corte. Tenemos más de 33.000 presos en este momento. Entonces, no queremos hablar de cuestiones de sensaciones, pero hablar de que se escarcela o de que entran por una puerta y salen por la otra es muy lejano de lo que está pasando. Ahora, también es cierto de que hay algunos casos, a nosotros también nos pasa, somos ciudadanos, vivimos en los mismos lugares que ustedes, sufrimos las mismas cuestiones que ustedes. La realidad es que hay algunos casos en particular, como por ejemplo, hoy a la mañana yo estaba conversando con otros colegas de ustedes, como el caso del motochorro en Buenos Aires, hace cosa de dos meses, donde choca mucho a la sociedad ver que al poco tiempo de estar detenido obtuvo la libertad. Ahora, el Código Penal en el artículo 166, inciso segundo, último párrafo, prevé que el robo con armas sin estar probada la aptitud, porque esta persona no fue detenida en el momento del hecho con el arma, entonces no se puede probar que estuviera cargada y que andaba en ese momento, tiene prevista una pena de 3 a 10 años de prisión. Esa pena, en el caso en particular, se reduce en la escala de la tentativa, por el artículo 42 y 44 del Código Penal, de un año y medio a 7 años. La ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 169, inciso primero, establece que el delito que tenga la persona que no tenga antecedentes, la primera vez que cometa un delito, menor de 8 años, debe ser escarcelado, si no dio un nombre falso, si no cambió su domicilio. Entonces, esa situación en concreto, si ustedes la traen, el juez a los 5 días lo tiene que ejercerar. Ahora, si no gusta, si no gusta esa solución, hay que cambiar la ley, hay que subir los años en el Código Penal, no estoy diciendo que esté bien, yo estoy diciendo si no gusta, porque si no, el problema es que nos la agarramos con el juez, que es el último eslabón, que no hizo la ley, que no tiene que ver con la prevención, estoy hablando del juez, estoy hablando del Poder Judicial, ¿no es cierto?, en su completitud, digamos, y no estamos diciendo con esto que el Poder Judicial no tenga cosas para mejorar.